Música 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 Muchas gracias por estar vivos para nosotros Que nos saluda desde el Combo Libertad Isabel Rodríguez Y las panamitas salgarneñas ¡Epa! Música 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 el amor me puede cantar la muerte si el mar me convirtiera en la muerte y lo van a pasar el amor y verbo el sol voy a escribirle mil años que me voy volando por el mundo Que solo está profundo Viene triste y solo está Que nadie me quiere No hay que encantamiento Que tanto sufrimiento Cualquiera se puede ¡Gracias!